Ya sea por avería, por gusto o por necesidad, a veces nos planteamos cambiar el amortiguador de nuestras bicicletas. Y es algo que no debemos hacer a la ligera. Así que en el vídeo de hoy vamos a aprender a identificar el amortiguador que necesitamos usar en nuestra e-bike o en nuestra bici normal. Ya que el mercado es muy amplio y nos ofrece muchas posibilidades al respecto. Y es que últimamente veo a muchos riders que quieren mejorar sus bicicletas y el amortiguador no es mal punto para empezar. Si la bicicleta trae uno, poco básico o normalito. Pero hay que tener en cuenta muchos aspectos para no equivocarnos. Por cierto, déjame en los comentarios si le has cambiado el amortiguador a tu e-bike o a tu bicicleta normal. Y si no, dime que llevas el amortiguador de serie, que yo te leo en los comentarios. Lo primero que tenemos que tener en cuenta son las medidas. Y cuando vamos a buscar un amortiguador, vamos a ver que todos se denominan 205x60, 230x65, 185x50. Es decir, un número por otro. El primero es la distancia entre los ojos o entre los ejes. Y el segundo es el recorrido o carrera del mismo. En un amortiguador, la distancia total entre los ojos es la más importante. Para la gran mayoría de bicicletas, esa medida de amortiguador es la que va a garantizar que podamos usar ese amortiguador que estamos mirando en nuestro cuadro. En las bicicletas que vemos en el campo existen tres tipos de medidas. Las imperiales, las métricas y las tipo trunión. Aunque estas últimas también son métricas, aunque como los amortiguadores tienen una adaptación especial, vamos a considerarlos como una medida independiente. Las medidas imperiales están en desuso. Son medidas que no acaban en números exactos porque son derivadas de la conversión de pulgadas a milímetros. En las bicicletas modernas encontramos los amortiguadores con medidas métricas y trunión. Y las medidas son 170, 190, 210, 230 y 250 milímetros de largo o de distancia entre ojos. Y estas medidas tienen su equivalente en trunión. 145, 165, 185, 205 y 225. Ya que el sistema trunión lo que hace es acortar la medida total del amortiguador a cambio de prepararlo para su inserción en un punto de giro real de la bicicleta. O por lo menos normalmente es así. Por cierto, es muy fácil identificar un amortiguador tipo trunión. El agujero para el eje pasante está en el cuerpo y sobresale del amortiguador. Además, estos agujeros están roscados. Total, que si queremos cambiar el amortiguador, esta medida es la más importante y la tenemos que tener clara. ¿Pero qué pasa si no tenemos ni idea de la medida del amortiguador de la bicicleta? ¿Cómo sabemos cuál es? Pues es muy fácil, es tan sencillo como buscar la ficha técnica de tu bicicleta, la buscas por internet y en el apartado del amortiguador, que a veces encontramos la ficha en inglés pone shock, pues buscas ahí las medidas. A veces estas medidas aparecen en las especificaciones del cuadro y no en las del amortiguador. ¿Qué no encuentras ese dato? Pues coges un pie de rey o un metro o incluso una regla sirve, mides la distancia entre centro de los agujeros y esa medida debe coincidir con una de las que existen en métricas, en trunión o en imperiales. Por otro lado está la carrera del amortiguador, es decir, la distancia que se puede comprimir. Este no es el recorrido de la suspensión de la bicicleta, ese recorrido real de la rueda trasera es obra del sistema de suspensión, evidentemente apoyado en el amortiguador. En los sistemas modernos, trunión y métricos, cada medida de longitud tiene hasta cuatro posibilidades de recorrido. Os explico, en la medida de 230 milímetros de largo, que equivale a la de 205 milímetros tipo trunión, tenemos disponibles los recorridos de 57,5 milímetros, 60, 62,5 y 65. Exactamente lo mismo pasa con la medida de 210 o 185 milímetros en tipo trunión, con recorridos de 47,5, 50, 52,5 y 55 milímetros. Un tema importante es que en la mayoría de los amortiguadores podemos reducir el recorrido. En un amortiguador de 230 por 65 como este, que tiene hasta 65 milímetros reales de recorrido, en su interior podemos ir metiendo espaciadores de 2,5 milímetros en 2,5, de manera que acortamos el recorrido hasta el mínimo, que sería 57,5. Lo que quiero transmitir es que, si tu bicicleta necesita un 205 por 65, por ejemplo, y encuentras una buena oferta de un 205 por 60, pues puedes comprarlo perfectamente, lo desmontas, le quitas los espaciadores internos y amplías el recorrido hasta 65 milímetros. ¿Qué no lo quieres hacer tú? Pues que lo haga un mecánico, pero es una labor fácil y con un manual para hacerlo. Espero que todo esto quede claro, ya que las medidas tanto de largo como de recorrido son un estándar a día de hoy. Sin embargo, hay bicicletas en las que el amortiguador es especial, como por ejemplo algunas Specialized y Trek de Cross Country, que para nada usan medidas estándar, o incluso los sistemas de anclaje estándar. Lo que sí debe ser un estándar es que si te está gustando el vídeo, le des un buen like y si te gusta este tipo de contenido, ya lo sabes, te suscribes, que no cuesta nada. ¿Ya tenemos claras las medidas entonces? ¿Sí? ¿No? Venga, un repasito rápido. Lo importante es la distancia entre ojos del amortiguador y el recorrido del mismo. Si quieres comprar otro amortiguador, debes comprar uno cuyas medidas coinciden con el que ya tienes. Por cierto, no hemos hablado de los casquillos. Para montar el amortiguador en el cuadro, son necesarias unas piezas como estas, que están aquí montadas, para adaptar las medidas del eje del amortiguador al cuadro. Y no te preocupes mucho por ellas, porque estas piezas suelen ser estándar, son fáciles de encontrar, son fáciles de fabricar, y es que en cualquier tienda de bicis deben tenerlas adecuadas para tu cuadro. Normalmente las suelen tener, y si tienen una un poquito más grande, siempre es muy fácil cortarla y adaptarla para tu cuadro. Por cierto, a los casquillos también se les suele llamar hardware, pero este término viene más del mundo de las motos según tengo entendido. Pues ya sabemos las medidas del amortiguador que queremos montar, y ahora nos queda decidirnos por el tipo de amortiguador. Si queremos un amortiguador de aire o uno de muelle, y si es de aire, si es de cámara de gran volumen o de cámara normal, si lo queremos con piggyback o sin él, vamos a ir por partes y a la inversa de como te lo he estado comentando. Primero, ¿qué es esto del piggyback? Se le suele llamar piggyback a la cámara secundaria que se ve independiente al cuerpo del amortiguador. Normalmente cuando el amortiguador es de gama alta o está preparado para un uso un poquito más cañero, tiene por tanto más regulaciones, pues en ese caso suele tener piggyback. En enduro y descenso, raro es el amortiguador que no lo tiene, por no decirte que lo tienen todos. Por otro lado, hemos dicho si queremos un amortiguador con cámara de aire grande o normal. Os lo explico. Un amortiguador con cámara de aire grande es más lineal y por tanto más dragón. También tiene una cámara de aire negativa más grande, lo que va a mejorar la sensibilidad y el tacto en la primera parte del recorrido. ¿Lo malo? Pues que es más pesado. Si quieres darle mucha caña a la bici y quieres un amortiguador de aire, busca uno con la cámara de aire grande, como este Fox Float X2, el Olin TTX2 o el RockShox Vivi. Aunque tengo que ser sincero con vosotros, estos amortiguadores también son menos sensibles, ya que tienen un vástago más grueso que sus equivalentes con la cámara de aire normal. Es común que un Float X sea un poquito más sensible en la primera parte que este, por ejemplo. Y ojo, porque algunos fabricantes ofrecen kits para que un amortiguador normal se convierta en uno de cámara grande. Por ejemplo, para el RockShox Super Deluxe de aire, venden un cuerpo más grueso precisamente para esto, para que la cámara negativa sea más grande y por tanto el amortiguador se comporte más sensible y estable. Y por último, si tenemos en la cabeza darle caña de verdad, meternos por piedras, por sitios rotos, raíces y darle mucha velocidad, pues quizás deberíamos contemplar un amortiguador de muelle en lugar de uno de aire. En el canal he hablado de esto en varias ocasiones, así que os dejo por aquí un vídeo donde me centro en las diferencias entre un amortiguador de aire y uno de muelle. Entonces, a modo de resumen, tenemos que elegir un amortiguador acorde al uso predominante que pretendemos dar en la bicicleta. Estos amortiguadores son para un uso menos agresivo y más de kilometrada, donde lo importante es que pesen poco, que tengan un buen bloqueo, sobre todo más, incluso que tengan regulaciones y que el rendimiento hidráulico sea muy muy bueno. Estos otros de aquí son de Enduro y Trail, aunque también se ven en algunas bicicletas de descenso. Y estos de aquí son para descenso, aunque también son muy comunes en bicicletas de Enduro. La tecnología que tenga el amortiguador es importante, tan importante que define la propia esencia del amortiguador. Y no me refiero solo a las regulaciones, que evidentemente son importantes, sino aspectos tan importantes como que se le pueda regular la progresividad sin necesidad de desmontarlo, sin necesidad de poner toques, que se le pueda hacer un túnel apropiado para cada tipo de bicicleta, que tenga algo que lo proteja de los topes, que tenga dispositivos para que se calienten menos... En fin, que a la hora de elegir el amortiguador, nos interesa que tenga ciertos tipos de avances. En mi opinión, una buena tecnología puede ser el HBO, que implementa los amortiguadores RockShox, que es un control hidráulico del tope, pues eso ayuda bastante. O por ejemplo, la tecnología de los CTS, de las suspensiones de fórmula, que uno mismo en su casa puede cambiarle el túnel sin tener que mandarlo al servicio técnico. Esto que hemos comentado, evidentemente, lo vemos desde un punto de vista endurero, pero desde el punto de vista de alguien que busca algo más trail, quizá quiere poder controlar el bloqueo desde el manillar, o que no solo sean dos posiciones, abierto y cerrado, sino que tenga mínimo tres, con ciertas plataformas de pedaleo, pero que el hidráulico está abierto para ciertos obstáculos que encontramos cuando pedaleamos arriba, este tipo de cosas. Estos detalles son importantes y es probable que marquen la elección del amortiguador que deseamos. Evidentemente, siempre y cuando el amortiguador se ciñe al presupuesto, claro. Lo que tenemos que tener en cuenta es que un mismo fabricante suele tener varios modelos disponibles del mismo amortiguador. Por ejemplo, Fox del Float X tiene los modelos Performance, Performance Elite y Factory, cada cual con más regulaciones y mejores calidades. Luego está el caso de Olinx, que el mismo modelo lo tienen disponible con distintos tipos de diseño en la cabeza para que pueda entrar en los distintos cuadros. Porque esto es importante, no todos los amortiguadores caben en todas las bicicletas. El Fox Float X2, en las medidas adecuadas, no cabe, por ejemplo, en una Specialized Turbo Levo de carbono de segunda generación. Pero en la de aluminio resulta que sí. O este amortiguador fórmula que tiene un piggyback enorme y en una bicicleta como la Propane Spindrift, lamentablemente no cabe. Este tema es importante porque de nada sirve elegir un amortiguador que nos puede encantar y que luego ni siquiera lo podemos montar en la bicicleta. En fin, mis queridos amigos y amigas, espero que este vídeo os ayude si estáis pensando en cambiar de amortiguador o en comprar uno nuevo para vuestras bicicletas. Si conocéis a alguien que esté en esta tesitura, no dudéis en compartir este vídeo con él o con ella. Estoy seguro de que has cometido el error que te muestro en este vídeo de aquí con tus suspensiones. Así que vete a verlo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Sed buenos! ¡Gracias!